En el capítulo 7 Spiderman ya tiene unos ladrones con magia de Spiderman, rompe el techo como en última Spiderman de los homies y detiene a estos pibes, a estos choros, se llama así mismo Spiderman 2.0. Hay un momento, el symbiote no era débil ante el fuego, ya lleva como hace como tres semanas como Spiderman negro y ya todo bien y justo se cuenta con los soldados de I.M. Pero rota sin muchos inconvenientes, lo cual se encuentra repetidamente con el Wither, que lo lleva hacia la policía, pero el Wither tiene una orden legal de Norman Osborn para que no lo metan en prisión, vemos que Norman Osborn está trabajando con el de Atunz, que tratan de obtener el B-252 que es el symbiote, para el robo del symbiote no usan al hijo de Spencer Smile, al estar Smile y se pone el traje del Wither, a todo esto el Wither 2 lastrea a Max Moden y bueno, le golpea y quiere robar simiote, pero simiote lo tiene Spiderman, y bueno, le da una tremenda paliza al pibe, tremenda paliza. Aunque no rompe el traje, pero bueno, el Wither 2 se lleva a Max Moden hacia arriba y después lo tía, obviamente, aunque dije, después Spiderman lo salvo, obviamente, y rastrea al Wither 2, no se lo ha dado a Toyo Sosco, pero Spiderman cree que es el Wither original, obviamente, y rastrea a Arian Tunes y lo golpea, obviamente, pero justo aparece Harry que lo detiene con su arma zónica, que estaba casualmente ahí, y damos cuenta que eso debilita simiote, y el simiote lo puja violentamente a Harry, Spiderman se da cuenta de que eso lo manipula Peter y bueno, eso solo lastima a las personas que lo rodea y bueno, Spiderman se escapa. Y parece que lo malo te lleva una cámara oportunamente afuera y ya, ya saben de inmediato que es el simbionte, y ahora no lo posible para rastrear, y meta Spiderman peleando a sí mismo, que se quita el traje negro, y bueno, se lo quita, se quita, y Peter está sin el traje, obviamente, y se pone el traje y el simbionte se puede, conveniente, cuando le sacan el simbionte, ya tiene el traje Spiderman, oportuno, pero bueno, se le van a atropellar el simbionte y Spiderman, ¿no? Hey, se parece un poco la cara de Carnage, bueno, el simbionte está re enojado con Spiderman, lo golpea, y justo aparece el buitre, y se lo lleva al techo de la segunda, ya Oscar, y bueno, aparece el normal Hugo, que meta la sombra con una maja, se revela a sí mismo, se revela a sí mismo ante Spiderman, y con ese se genera, parece que da biotraje, o lo que sea, ¿no? Y bueno, entre los dos buitres, tal vez, con las ondas ómnicas, así que se quite el traje, ¿no? Pero Spiderman se da cuenta de todo lo mal que está haciendo ese traje, así que intenta quitárselo con ese contenedor, ¿no? Y que da un trato con los ondas ómnicos, para quitarse el simbionte. Y bueno, la buitre lanza sus ondas ómnicas, y bueno, laza sus ondas ómnicas, así que se quite el simbionte de Spiderman, ¿no? Que lo contiene. Norman, puedes rajar, ¿eh? Espanya te lo quita, y te lo quito. Bien, por boludo. Y Peter se lo devuelve el simbionte a Max Moe, ¿no? En el capítulo Star, Exposición Star, Peter conoce a Iron Man, y justo aparece un villano, un villano de Iron Man, el fantasma, o Ghost, como quiere decirlo, ¿no? Ese capítulo, todos los compañeros de Peter están en la Exposición Star para exponer su experimento de ciencia, ¿no? Que es el B-252, el Venus, y que todo a Verdi Spiderman, incluso es fastoso. Y bueno, allá en la expoición aparece Tony Star con el traje de Iron Man, y justo aparece el fantasma, que hace explotar todo, y hace controlar toda la tecnología. El armador de Iron Man, parecida a la película, los demás artefactos, a los buitres de Oscar, ah, y a los brazos del Dr. Octavius, ¿no? Como te dicen en el Dr. Octopus, ¿no? Y también los antiojos de Spiderman hacen que se rompan, y bueno, detienen al villino con la telaraña del Dr. Octopus, obviamente. Y más, al molar, con un salto, hace desactivar los brazos del Dr. Octopus. El fantasma hace que la armadura de Iron Man falle y se rompa la mierda. Spiderman, en un intento de desesperación, toma al simbionte y el simbionte está fuera de él. Spiderman con una nueva actitud, destiene al fantasma, pero se da cuenta de que se lo está haciendo mal. Y justo aparecen los buitres voladores, y con los peruguitos sónicos, hace que se envíe a una acción violenta, Y bueno, se da cuenta de que se lo está haciendo mal, pero justo aparecen los buitres voladores, y con los peruguitos sónicos, hace... hace que se envíe a una acción violenta, y bueno, detienen al... Hace romper a la mierda los trajes de los buitres, y golpea fuertemente al fantasma, y bueno, lo detiene. Desactivar todos los zapatos electrónicos que tiene controlador fantasma. Y entre diálogos de Tony Stark y Madmon, hace convencer a Spiderman de que se quita el traje negro. Pero no con los croquitos sónicos de los buitres que están destruidos. Flash Thompson, que básicamente es fuerte, ¿no?, para quitarlo de Spiderman, sin protección ni nada. Entre los dos, y ahí, no mantiene de arrancar el traje. El simbionte obviamente se apoya de Flash Thompson de una manera forzada, que nos damos cuenta que él va a ser Ben, obviamente. Así Flash es súper en relación, y se ve el simbionte obviamente. Uno de los autobuses lo contiene del flasco, y bueno, ya está. Y va a guardar el simbionte en la Torre Vengadores, obviamente. Y Madmon parece que no prueba los gasos de los autobuses, así que se lo lleva. Flash gana la feria de ciencias. Otro parece que quiere cambiarse a la escuelita de Norman. Y Tony Stark le firma un autógrafo a Peter Parker. Pero se le equivoca el nombre. Y bueno, trasladamos al capítulo 13. Spiderman está lo más bien balanceándose y justo se choca con algo negro. Que nos revelan que es Venom. Que no sabemos cómo el simbionte logró salirse de la Torre Vengadores. Y cómo se han ido a otro western, no ha mostrado nada. Y además el look es un poco distinto al arte que nos ha mostrado. Así que el V de 252 que dice Peter es el nombre de Venom. Y aparentemente este Venom no habla ni tiene cerebro, parece. Y así Venom Spiderman tiene su primer enfrentamiento. Música 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 que son tontos hacen el juego del fútbol americano y bueno hacen distraídamente con la plota del año en la flash busca a otros instintores ya los dos le lanzan a los simbiotes jugadores y el simbiotes se congela obviamente y bueno rescatan las partículas y listo ahí se lo llevan a desguardarlo y no lo vemos nunca más creo y vemos como peter y flashton se establecen una hermosa amistad y bueno este ha sido el review de como quieras llamarlo de marvel spiderman la saga de venus si te ha gustado este vídeo regalame un like compártelo si quieres no te olvido suscríbete y esperen más vídeos como este no quiero resumir los otros capítulos que falta ya que todavía algunos estrenaron nuevos no así que bueno y bueno eso es todo chau